Pon la televisión y pon el internet que ya empieza a hallar y a otro nivel Pero tiene unas cositas, las cuales hay que arreglarle Zumba que se vea más bonita Ella es preciosa de cara, pero tiene unas cositas, las cuales hay que arreglarle Zumba que se vea más bonita Mi novia es, celulomar y cuadra y curichata, es trigada y que no idea Celulomar y cuadra y curichata, es trigada y que no idea Celulomar y cuadra y curichata, es trigada y que no idea Y aún así, yo soy turista muy buena así Cerrado de goya, barro, pero tan buena así Si soy yo mismo, no se dañen Voy a buscar un petobar y con aigólogo, pa' que me arregle a la nueva novia que tengo Hoy que preciosa de cara, pero tiene unas cositas, las cuales hay que arreglarle Zumba que se vea más bonita Ella es preciosa de cara, pero tiene unas cositas, las cuales hay que arreglarle Zumba que se vea más bonita Mi novia es, celulomar y cuadra y curichata, es trigada y que no idea Celulomar y cuadra y curichata, es trigada y que no idea Celulomar y cuadra y curichata, es trigada y que no idea Celulomar y cuadra y curichata, es trigada y que no idea Y aún así, yo soy turista muy buena así He, he, he Celulomar y cuadra y curichata, es trigada y que no idea Pon la televisión y pon el internet Que ya empieza a hallar y a otro nivel Pon la televisión